Dos ejercicios de MicroPython muy fáciles, muy fáciles, que son que son un repaso de lo que vimos el otro día, la secuencia es muy fácil, es poner un comando después de otro y voy con la selección y la iteración, lo pongo en español y repaso un poco, Python Editor voy a hacer primero que es detector de temperatura, imaginaros que queréis que el aire se encienda cuando pasa los 21 grados, por ejemplo, vale entonces le ponéis aquí, a mí lo que me gusta de esto es que tiene los bloques aquí, le puedo poner lógica if, else, arrastra hasta aquí y lo primero que le digo es que hay una variable que se llama temperatura que sea igual a la temperatura que te da la placa microbit, que te la calcula y está en una variable también, que se llama una función esto te da la temperatura, y la temperatura es mayor es mayor que 21 por ejemplo, consideramos que hace calor y que imagen ponemos ¿hay un sol? no ¿qué imagen pongo? voy a poner un cuadrado, por ejemplo, indicando que se enciende ¿vale? ya está y el ELIF no me hace falta, y si no, la temperatura es menor que 21 con lo cual voy a tener frío voy a poner, voy a tener calor no, voy a tener frío, ¿qué pongo si tengo frío? la temperatura es menor que 21, ¿qué pongo? el copo de nieve no, había que diseñarlo ¿cómo se diseña el copo de nieve? pues me puedo ir aquí a display y diseño el copo de nieve no lo voy a diseñar ahora con los números entonces, ¿cómo funciona? la próxima vez lo probaremos la temperatura en el simulador es de 21 grados si es menor, pone el copo de nieve si es mayor, pone un cuadrado, ¿vale? este es uno ¿cómo se guarda? lo guardáis ¿en qué carpeta? o sea, ¿se ha descargado? ¿en descarga? pues ahí está en descarga voy a hacer uno nuevo ¿puedes abrir ese? sí, puedo abrirlo después Python editor quiero contar para atrás ¿cómo cuento para atrás? ¿tengo un bloque que lo hace? sí el bloque la construcción de programación se llama FOR y tiene que venir en loops FOR in range yo no quiero imprimir Python y el rango tiene que ser desde 10 hasta 1 no, hasta 0 de menos 1 a menos 1 para que vaya para atrás y le digo que ponga en la pantalla la is ¿ya está? digo, ya está, mira mira, mira, mira pon 10 ¿por qué? no sale no sale ¿por qué no sale? qué lento está lentísimo pero se sale ¿vale? claro lo llevamos ahí yo creo que es el simulador ¿dejo este o dejo el otro? dejo el otro de los otros